Hay el arma igual al maniquí que mira en la vidriera, mi frase me nace en el barrio. Bueno, 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 bueno. A ver, mi idea era aprovechar este ratito para conversar alrededor de las últimas dos apariciones públicas de Cristina. Esta semana fue el testimonio, la declaración de Cristina como testigo y víctima en simultáneo en el juicio que investiga los autores materiales de su atentado, que fue, la verdad, una situación, lo han conversado acá en el programa, a mí me dejó mucha alegría el momento del encuentro de Cristina con la gente, con la militancia en la puerta del Instituto Patria alrededor de las 11 de la mañana del miércoles. La verdad que fue un momento muy emocionante, bueno, estuvimos ahí, la verdad que ese entusiasmo, ese clima tan lindo que se genera cuando Cristina se encuentra con la gente, que fue parte de lo que se quiso romper o que se trató de resquebrajar con el propio atentado, digamos. Pero la verdad que con la declaración yo me llevé, me produjo mucha tristeza, la sensación de injusticia, la sensación de injusticia y de percibir que hay una intención muy real de Comodoro Pi, de la cúpula del Partido Judicial, de que esto medio cierre ahí, digamos, y la falta de centralidad que tuvo, que tiene en la vida pública argentina el atentado y su investigación, ahí me genera mucha bronca y mucha sensación de injusticia. Y por eso me remitió de forma directa a la intervención anterior de Cristina hace dos semanas en México, de la que no hablamos, por lo menos no hablamos en esta columna mía, supongo que lo habrán hablado por ahí en alguna otra distancia, pero bueno, no llegamos a hablarlo. Cristina habló hace dos semanas en el cierre de un ciclo de formación de Morena, que es el partido político, el frente político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la victoria electoral en su momento, y ahora Claudia Sheinbaum en México, la invitan a Cristina a un cierre, donde le piden a Cristina que proponga, desde América Latina, cuáles deben ser las utopías. Bueno, una pregunta, menuda pregunta, alrededor del cual Cristina habló, y me parecía que servía por ahí para indagar un poco, pensar qué es lo que dijo Cristina ahí, cómo nos sirve para pensar dónde estamos parados. Cristina dice básicamente, ¿no? Bueno, una utopía es, siempre, por supuesto en la literatura clásica, la utopía es un no lugar, es un horizonte que se aleja, pero es el que orienta la lucha política, la vida política, la vida común en sociedad, ¿no? Hacia dónde proyecta un pueblo, una nación, una región, ¿no? Cristina dice, en México, hace una mirada de largo aliento a la región y dice, bueno, el siglo XIX, para ponerle un origen, dice, el siglo XIX en América Latina, la América Latina se creó en el siglo XIX en las naciones libres con la utopía de la libertad. La idea de la libertad fue la que animó todas las luchas políticas del continente, y está pensando en San Martín, en Bolívar, ¿no? En el largo aliento de independencia contra el colonialismo en el siglo XIX. Cristina dice, eso tuvo éxito. El siglo XX, dice Cristina, América Latina estuvo animado por la utopía de la igualdad. Y ahí pone los gobiernos nacionales y populares de la región, y pone diversos ejemplos de Brasil, México, Argentina, los gobiernos populares de esa época que trataban de construir sociedades ya no libres como en el siglo XIX, frente al colonialismo, sino iguales, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo no fue con la utopía de la libertad? No fue bien, con la utopía de la igualdad no fue mal, porque América Latina es, al final del siglo XX, la región más desigual del continente, ¿no? Y pone, Cristina, en el partido militar, el factor que fue el tapón al despliegue de la utopía de la igualdad en América Latina. Los gobiernos, es una generalización, ¿no? Para pensar largos, uno para pensar grandes tramos de la historia y en grandes regiones, uno busca grandes conceptos. El tapón en el sentido del límite. Claro, que los gobiernos... El freno que encontró la utopía. Claro, el límite fueron los partidos militares, ¿no? Que persiguieron las dictaduras, etcétera. Eso se ve muy bien en la Argentina, pero se puede ver en toda la región. Cómo fueron los militares, que en el siglo XIX habían sido también dignos, nobles, luchadores por la libertad. Cómo las armas se volvieron en contra de los pueblos en el siglo XX. La Argentina es un caso paradigmático. Esta radio se llama, es la radio de la Madre de Plaza de Mayo, que es una expresión de la lucha en contra de cómo los militares volvieron las armas contra el propio pueblo, ¿no? Y entonces Cristina dice, bueno, y este siglo XXI, ¿cuál va a ser la utopía que ilumine? Es una pregunta gigante, gigante. En este siglo, en esta región, ¿por qué idea tenemos que luchar? Y Cristina dice, Cristina dice, tenemos que luchar por la utopía de la paz y por la utopía de la justicia. Dice Cristina en un momento, bueno, estamos viviendo una época, estamos viviendo una época donde el orden, digamos, la guerra fría se terminó, la lucha entre el capitalismo y el comunismo con una lucha por ideas se terminó, y hoy vivimos una época donde hay más o menos capitalismo en todo el planeta, y que la discusión es qué tipo de capitalismo. Ahí Cristina cita dos o tres veces un libro reinteresante de Juan Gabriel Tocatlián, que recomendamos, acá lo muestro a la cámara, que se llama Consejos no solicitados sobre política internacional. No lo dice exactamente. Mostralo, mostralo otra vez. Cristina lo nombra Tocatlián, no nombra el libro, pero varias de las cosas que Cristina dice están en el libro, o sea que completamos el caminito y recomendamos el libro, está bien interesante. No todo lo que dice Tocatlián, creo que comparte Cristina, pero tiene, de forma interesante, Tocatlián dice, estamos viviendo un mundo post-occidental, donde no hay dos modelos, digamos, económicos, es todo, digamos, capitalismo, pero hay dos variantes del capitalismo, él dice, hay dos nortes. Un norte es Estados Unidos con un modelo de capitalismo, donde ordena el mercado, y hay otro modelo que es el modelo de oriente, digamos, más centralmente pensando desde China, Cristina hace un elogio a China que dice, una potencia que en 70 años pasó de ser una economía de segundo orden a este camino a ser la economía más grande del mundo sin disparar un solo tiro. Pero Cristina dice, un capitalismo donde conduce el Estado. El Estado conduce para hacer dos cosas, dice, para garantizar la inclusión, para garantizar el interés del pueblo, y para también garantizar el cuidado del ambiente, dice Cristina. Eso lo va a hacer el Estado, el mercado no lo puede hacer. Entonces hay una discusión sobre hacia dónde va, hacia quién conduce el proceso económico. Dice también Cristina, y acá aparece la primera utopía, dice, en esta situación global actual, donde uno empieza a ver guerras realmente existentes, uno puede pensar en el conflicto del Medio Oriente y en el conflicto en Europa Oriental, entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN, dice Cristina. Uno está viendo que estamos viviendo, dice Tocatlán, le dice una paz fatigada, o una paz caliente, contra una guerra fría. Dice Cristina, pensando con Tocatlán, che, cuidado, que América Latina fue históricamente una región de paz. Salvo la guerra de Malvinas y la crisis de los misiles, en el siglo XX, América Latina ha sido una región de paz. Guarda que no entre la guerra al continente, que estos enfrentamientos que están empezando a suceder en el mundo, no aparezcan en el continente. Y ahí pone la situación de Venezuela, donde están las reservas más importantes de petróleo convencional del planeta. Y en ese marco, la discusión sobre las elecciones en Venezuela. Cristina dice, una de las utopías que tiene que animar nuestro siglo XXI es la utopía de la paz. Y a mí la verdad que me dejó pensando, porque no es algo que uno piense con frecuencia, porque en efecto América Latina es una región de paz. Pero bueno, ahí para... Hicimos, subrayamos el tema, a mí me interesó muchísimo que Cristina, en ese marco, y en ese marco en especial, ¿no? Sí. Y en el marco global que vos estás señalando, hablara de la paz. En ese momento yo dije, bueno, a mí me parece que muchos dirigentes de primera línea como Cristina tienen que estar hablando de la paz en este momento. Total. Algunos oyentes dijeron, bueno, pero sí, los dirigentes de la paz están hablando de la paz como, bueno... Sí, sí, como John Lennon, como los Juegos Olímpicos, ¿viste? Claro, como la cuestión de, bueno, qué lindo augurio, ¿no? ¿Qué deseás para este año nuevo? Y deseo la paz en el mundo. Claro. Pero Cristina no lo planteó de ese modo, lo planteó en el marco de lo que vos estás comentando. Y con una... Con una... A ver, con una propuesta. Sí, claro. Y eso me pareció súper interesante, como para ir instalando esa agenda. Porque en el mundo, además de otras cosas, la guerra es un gran negocio. Sí, y vos fíjate... Sí. Vos fíjate el belicismo... Exacto. ...de Javier Mirey. Exacto. La mirada belicista de la política social hiperideologizada, hiperideologizada, que puede tener consecuencias en Argentina y en la región. Y además las declaraciones que hace sin filtro, que nos pueden llevar a un enfrentamiento, porque alguno puede decir, bueno, mirá, a mí tu discurso encendido no me parece una broma, me lo estoy tomando en serio. Ahora se peleó con el Reino Unido, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, empezar a pensar en ese horizonte para pensar que Cristina está diciendo una de las ideas que tiene que animar la lucha política en este siglo, en La Paz. Y la otra idea es la de la justicia, sobre la que me quiero detener un poquito más. Creo que tenemos un audio donde Cristina habla, o un videíto, no sé, donde Cristina habla de la utopía de la justicia para el siglo XXI. A ver. O sea, pienso que la utopía, una de las dos utopías que yo creo que tenemos que proponer desde el sur es la justicia. reformar una justicia que está totalmente cooptada por los factores de poder económico, absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación, porque cada uno tiene un muerto en el ropero y entonces no hay juez o jueza que por ahí se anime a determinadas cosas. Por eso yo saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena. Porque no se trata solamente de una cuestión política de persecución, en mi caso ya es de persecución y de vida. Porque también es un poder judicial que solamente investiga a los autores materiales que aprendimos nosotros, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron a través del atentado que pudo terminar con mi vida. ¿Qué me salvó? Que no salía el disparo, Dios y la Virgen y este rosario que no llevo siempre conmigo. Discúlpenme los que no son creyentes. Cristina en su discurso plantea que en el siglo XXI de forma milagrosa, dice ella, América Latina, cuando el mundo empezó a entrar en la lógica de la guerra después del 11 de septiembre de 2001, dice Cristina, donde la guerra ya no es por las ideas sino que hay guerras de odio, conflictos geopolíticos. América Latina tuvo una oleada de gobiernos nacionales y populares que Cristina nos define de esta manera. Dice, gobiernos, gobiernos que tenían dos características, eran todos muy diferentes, pero todos eran dirigentes que se parecían a sus pueblos y defendían los intereses de sus pueblos. Y ahí Cristina lo enlaza con la idea de justicia. Es decir, ¿qué tenían en común todos ellos? Bueno, y Cristina pone el tema de la justicia y ahí lo dice de forma muy precisa sobre el poder judicial. Ella dice, celebro que Morena está reformando el poder judicial. Pone el ejemplo de Lula y su prisión y su persecución, el caso de Ecuador y el caso de ella, donde ella pone al poder judicial como un actor central en Tabicar, como en otra época el partido militar. En esta época, el poder judicial como el factor limitante de los proyectos nacionales y populares. Y me interesa porque Cristina dice, bueno, ¿será la idea de la justicia la que puede animar, la que puede ser la gran ordenadora de la lucha política en esta época? Y por supuesto, si uno lo piensa estrictamente en relación al poder judicial, capaz es insuficiente. Habla de un nudo central de la política argentina y de la política latinoamericana. Pero si uno agarra la palabra, la idea de justicia y uno la empieza a tirar del piolín, bueno, la idea de justicia puede ser muy poderosa para pensar cómo animar la época, porque en efecto vivimos una región, además de decir, no es lo mismo decir que una región es desigual o poco libre que decir que una región o una ciudad o un país o una situación es injusta. Porque la palabra justicia puede encontrarse casi en el corazón de la relación entre libertad e igualdad, ¿no? Entre libertad y responsabilidad. El peronismo, Perón quiso que se llamara justicialismo, porque había una idea no solo de la justicia social, sino de la justicia como ordenador de la sociedad. ¿Qué es lo justo? Y uno tiene una sensación de que la Argentina está viviendo en el último tiempo situaciones profundamente injustas. Por supuesto, que la gente trabaje y no llegue a fin de mes. Es la injusticia. Que en la Argentina tenga que acumular dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional por Cuba o dos vivos que se la llevaron y la fugaron del país. Es la injusticia. Pero también hay que decir que en la precisión del Poder Judicial hay que mirar cómo se encubrió al macrismo, cómo se encubrió el atentado a Cristina y miren cómo funciona el Poder Judicial en el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yeñez. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Bien y rapidísimo mal porque las filtraciones están mal. Las filtraciones a la prensa no son correctas. Y claramente son del Poder Judicial. Y fíjate el celular de Alberto Fernández y el celular de Sadat Montiel. Y por eso para... A mí me gusta mucho en Comunidad Organizada Perón habla de la idea de la relación entre la libertad y la responsabilidad que es la idea de la justicia. Dice Lo que importa es persistir en el principio de justicia recuperando el sentido de la vida para devolverle al hombre su absoluto. La comunidad está hablando de la Comunidad Organizada Perón, aquí está el libro. La comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia una comunidad donde el individuo tenga algo para ofrecer al bien general a lo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. La idea de justicia puede ser una idea que nos anime en esta época me parece nos invita a Cristina para pensarla en términos amplios si hubo en el gobierno de Alberto Fernández un fracaso en nombre de la igualdad porque esa era una idea que animaba el frente de todos y tuvimos creo vamos a tener el gobierno de Javier Milei un fracaso en nombre de la libertad que es lo que creo que vamos a vivir se va a desmoronar este proyecto en nombre de la libertad se va a desmoronar y entonces Cristina dice lo que nos tiene que animar capaz es la idea de justicia que es superadora y en eso ahí aparece centralmente el atentado aparece centralmente el atentado para pensar cómo fue el poder judicial el que fue condicionando a Cristina pero no fue solo el poder judicial el atentado que el poder judicial no va a investigar y va a encubrir lo que muestra claramente es que hubo primero una demonización mediática luego una persecución judicial y finalmente la generación de un clima de violencia me parece podemos decir financiado y coordinado operativamente quizás y ahí por ahí la figura de Gerardo Milman con esa primera ultraderecha de esos primeros protomileístas que existían para buscar poner una pistola en la cabeza a Cristina y que alguien aprete el gatillo tenemos creo un videito de Cristina en el juicio declarando en el juicio contra los autores materiales el cierre cuando le piden a Cristina un alegato de cierre creo que tenemos un ratito ahora ahí quiero reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho faltan los autores intelectuales faltan los financiadores y creo que bueno que el poder judicial en ese caso lo que yo considero el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado tenemos sentados acá a los tres autores materiales pero no no a los ideólogos no a los financiadores y creo que esto más que un reclamo mío debería ser una deuda que tiene que saldar no conmigo no conmigo con la democracia y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar para estigmatizar para cerrar es el alegato final de Cristina que dice faltan los autores intelectuales tiene que haber justicia no conmigo es una deuda con la democracia ¿por qué lo digo? porque vamos a empezar estamos en agosto se va a empezar a discutir en la Argentina qué tipo de oposición se le va a presentar a la sociedad contra Javier Milei y qué tipo de propuesta política tiene que ser la que se enfrente a Javier Milei en las elecciones por ejemplo el año que viene si hay que armar un gran frente con todos los que declaman como Carrió o como los radicales o como algún trasnochado algún mínimo matiz y que todo lo que sea que tenga algún mínimo matiz con Milei tiene que ser parte de un espacio político o por el contrario si lo que tenemos que construir no es una alternativa a Milei sino una verdadera idea y fuerza política que tenga claro el rumbo y el horizonte y los problemas de la Argentina Cristina está planteando ahí que la justicia es un problema y una idea central para construir lo que viene entonces si vamos a pensar un programa político una propuesta política no para hoy sino pensando en largo aliento hacia donde queremos que vaya la sociedad argentina que se investiguen los autores intelectuales de la ruptura del pacto democrático en la Argentina que está siendo el elemento que impide el pleno desarrollo de las luchas políticas y de las luchas por la igualdad la justicia la libertad todas esas ideas en nuestro tiempo la discusión tiene que ser central troncal nodal en cualquier propuesta política hacia el futuro cuatro minutitos pasaron de las siete de la tarde diez grados Mastra bajó la temperatura se nubló ¿cómo es esto? ¿qué pasó? te estafaron te estafaron igual mañana mejor un poquitito y el domingo un poquitito más la temperatura igual quizás quizás mañana puede caer alguna gotita pero poco mira esta foto ¿qué es eso? lo estoy viendo de lejos de lejos parece una paella no me digas que es porque me voy para la cena porque calculo que es no es en la cena ¿no Sergio? te lo cuento después de la media web dale bueno y y y y y Gracias.